OSE ha trabajado y viene trabajando y está terminando este año un programa de las 355 primeras escuelas priorizadas por ANEP para poder tener agua. Sí pretendemos seguir con poder abastecer de agua la mayor cantidad de gente. En la administración anterior regularizamos 170 barrios, 170 asentamientos que beneficiaron al orden de 70.000 personas. La política es continuar con esto. ¿Ya están marcados cuáles van a ser los próximos lugares a conectar? Sí, nosotros tenemos un plan de acción definido a fin del año pasado que es el plan de acción de 2015 para continuar trabajando, si mal no recuerdo, en 27 asentamientos este año justamente con la política esta de regularizaciones. Ir, construir o mejorar la red donde la haya que esté irregular, poner una conexión, poner un medidor y es un ciudadano que se formaliza, que le va a llegar su tarifa y después la paga de acuerdo al consumo que tiene. Estamos celebrando el día mundial del agua que se cumple este domingo y dentro de todas las actividades que se han programado, esta es una muy importante porque apunta a las escuelas, a los niños al cuidado de este recurso natural que tenemos todos que tener la cultura del cuidado y la cultura de protegerlo porque a pesar que nosotros somos un país que hacemos uso del agua para todo y nos da la sensación que es un recurso ilimitado, no lo es. Gracias.